Desde el hallazgo de la Cruz de Motupe, a lo largo de 143 años, la fe de los motupanos ha permanecido intacta. Sin embargo, hace poco menos de un mes, ésta se vio violentada con el robo del santo Madero, hallándolo luego seccionado y ahora refaccionado por expertos. Recordemos la historia de la Santísima Cruz de Motupe, que este 5 de agosto se apresta a ser venerada por miles de devotos de todas las partes del mundo. La Santísima Cruz de Motupe es el símbolo más significativo del cristianismo y constituye una devoción peruana originaria del distrito de Motupe. La festividad, celebrada anualmente en el mes de agosto, tiene como protagonista al santo Madero que, según la tradición, fue confeccionada con madera del árbol Guayacán y ocultada por el padre franciscano Juan Abad, para que posteriormente sea hallada y venerada. Con el tiempo se supo que el religioso había construido tres cruces y que las había instalado en tres cerros de la región, Chalpón, Penachí y Rajado, aunque no se conoció nada sobre los sitios exactos donde estaban. Pero, así como Juan Abad apareció, desapareció. La siguiente es la rápida historia de cómo fue hallada la Cruz de Motupe, contada por el nieto de José Mercedes Anteparra Peralta, joven poblador de la zona quien encontró la Santísima Cruz en la cumbre del Cerro Chalpón. En el Cerro Rajado, la encontró el abuelo, pero estaba en una zona pues inhóspita, poco accesible para poder, pero el abuelo logró agarrarla a la Santísima Cruz, según me conversaba mi abuelita Mariana, su esposa. Al cogerla, se le soltó las manos y cayó a un abismo. El abuelo siguió buscando la salud de Chalpón, porque el mito había dicho que la dejaba de hacer cruces para que protegieran la zona. Y así fue cuando el abuelo formó una comisión de cuatro amigos más, entre ellos el más mayor era don Ruedesindo Ramírez, que él es el que lo acompañó hasta lo último, hasta encontrar la Santísima Cruz. O sea, ya era un predestinado, por Dios, el Santísima Cruz, para que le encuentre, ¿no? Él camina el trecho que es bien corto del Guayaquil, hacia donde está la Santísima Cruz, se sienta en la parte baja y alza la mirada y ve pues que había una estacada, ¿no? Dijo, esto no es natural, ahí está la Santísima Cruz. Y él, muy intrépido en su juventud, trepó los bejucos que habían, ¿no? Que hasta ahora hay en la selva, como sogas, y ahí trepó, mire, ¿ah? Que tal la valentía del hombre, ¿no? Subió hasta que podía haberse roto un bejuque y un accidente, ¿no? Pero mire la fe cómo lo llevó y llegó hasta la cima del Chapón. Una vez ubicado el Santo Madero por el joven de tan solo 22 años de edad, incrustado en una especie de cueva o gruta, un día después y con la luz natural a su favor, procedieron a culminar la hazaña el 5 de agosto de 1868. El abuelo volvió a atrapar porque don Recindo no subió al cerro, porque era gordito, de peso y la edad misma. Pero él bajó la Santísima Cruz y don Recindo la recibió en la parte baja. Y ahí fue cuando la trajeron al Zapote, al Salitral y después entra acá. Así ha sido porque hasta ahora sigue ese recorrido, ¿no? El entonces Obispo de Trujillo nombró a José Anteparra como primer mayordomo y lo gratificó con una pequeña cruz hecha del mismo Santo Madero. En ese entonces no entraba la Santísima Cruz por la puerta chica que había en la iglesia en ese entonces. El Obispo de Trujillo dispuso que cortaran un bracito, un bracito y otro bracito. Y que hicieran dos cruces, una que quedara en poder del primer mayordomo, don José Mercedes Anteparra Peralta, y otra que quedara en la iglesia para que siempre la veneran ahí. A partir de allí, la festividad religiosa se hizo muy conocida. Originalmente se celebraba el año, luego se extendió y comenzó a celebrarse cada medio año, bajando a la Santísima Cruz hasta el Templo del Pueblo de Motupe, para que los feligreses expresen su fervor religioso. Transcurrieron 143 años del hallazgo y la fe del pueblo se vio alterada con el robo de la Santísima Cruz, hallada un día después cercenada en cinco partes sin las valiosas ofrendas de sus devotos, pero que gracias a la intervención de profesionales en la restauración, nuevamente está lista para partir en peregrinación. Generalmente cuando entramos a un traje de restauración hay deterioros, pero no alguien que haya cortado en cinco partes un objeto religioso. Y hemos tenido que aplicar una metodología de la conservación, y sobre todo que primero hacer una evaluación de la cruz, cómo se encontraba, en qué estado de conservación, hemos visto que en resumen toda la parte interna estructural de la cruz no ha tenido mayor problema, ¿no? Las fibras han estado muy bien conservadas, y eso ha sido debido a que, como todos los años o todos los días creo que le echan colonia, y contiene alcohol y ha sido un buen preservante, y eso ha debido a la presencia de xilófagos u otro insecto que haya malogrado la madera, ¿no? Ha sido un preservante indirecto, que no pensaron que podría servir eso, pero yo creo que eso también le ha dado conservación a la cruz, ¿no? La parte deterioro de la cruz o el mal estado de la cruz es el corte que sufrió cuando rodaron los anillos, ¿no? Esa es la parte más crítica. Después el madero es muy sólido, muy duro, porque es madera de Guayacán. La Santísima Cruz de Motupe, símbolo de fe para miles de peruanos, ha recuperado su valor cultural, histórico y religioso, y aguarda este 5 de agosto a la espera de ser venerada por sus devotos, que sin importar la limitación física o avanzada edad, arriban de diversas partes del país y el mundo. Las muestras de alegría del pueblo motupano por su recuperación demuestran que la devoción por la cruz de Chalpón o Santo Madero no disminuirá, por el contrario, se fortalecerá, merecedora de ser reconocida por todos los peruanos como un hito de fe popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!